El estado de Texas ha creado por primera vez en el país una línea de ayuda a inmigrantes, esto luego de ver un incremento en los casos de perfil racial, entre otras cosas. Es un recurso muy bueno y muy extenso para personas que tienen ya sean preguntas de inmigración o dudas o simplemente quieran reportar algún tipo de abuso, ya sea discriminatorio o que han sufrido bajo la policía. Y es que los creadores de la línea gratuita dicen que las políticas migratorias van cambiando cada día, refiriéndose particularmente a la ley SB4 que prohíbe Ciudad de Santuario. Y actualmente esa ley está pendiente en la corte del quinto circuito de los Estados Unidos, o sea, Nuevo Orleans. Es muy posible que venga una decisión pronto. Por otro lado, los soñadores dicen tener miedo sobre lo que vaya a pasar con esta ley y con su futuro en cuanto al programa que los protegía de la deportación. A miles de jóvenes que están perdiendo sus beneficios diariamente y que esto nos afecta demasiado, entonces por eso es importante que tengan este número a la mano, porque no tan solo nos puede afectar a nosotros, sino también puede afectar a nuestras familias. Y aseguran que bajo la administración de Donald Trump, todo inmigrante y sus familias han sido atacados. Todas las llamadas serán recibidas, pero los recursos estarán en Texas. La línea de derechos de inmigración, ¿cómo le puede ayudar? En el área de Houston hay aproximadamente más de 500 mil personas indocumentadas. Por eso dicen que este número los ayudará para que nadie se aproveche de su situación. Asimismo, de que agentes federales de inmigración arresten a algún familiar suyo, lo denuncien y les ayudarán a saber en qué centro de detención ha sido llevado. Tenemos una persona que va a estar tomando llamadas, no es una línea de ayuda que va a estar disponible las 24 horas del día, va a estar disponible de 9 a 5, pero si llaman pueden dejar un mensaje y la persona les va a regresar la llamada y hablar con ustedes y ojalá poderlos conectar a servicios, ya sea con nuestra agencia o con otras agencias que puedan ayudarles. A partir del 12 de marzo, las personas pueden llamar gratuitamente al 1-833-468-4664 para reportar algún caso o pedir ayuda. Reportando desde Houston, para Mundo Hispánico, Silvio Ben. ¡Gracias!